Buenos Aires fue el epicentro de la marcha que protagonizaron partidos y organizaciones de la izquierda argentina con motivo de los 15 años del estallido de la grave crisis de 2001. En la manifestación, los diversos grupos reclamaron por una mejora de la situación política actual y de las condiciones laborales del país. Así lo aseguró el diputado de izquierda socialista en el Frente de Izquierda, Juan Carlos Jordán. A golpe de tambor, los asistentes pidieron a voz en grito la abolición inmediata del impuesto al salario, el fin de los despidos y suspensiones, el aumento de emergencia a los jubilados, la anulación del tarifazo en servicios públicos y dejar de pagar la deuda externa. Yordano, que estuvo presente en la rebelión popular 15 años atrás, recordó la euforia de esos días. Yo estaba acá en Plaza de Mayo, fue uno de los primeros en llegar porque la sede partidaria nuestra de izquierda estaba acá a cuatro cuadras. Bueno, llegué primero y empezaron a llegar las columnas. Fue una rebelión espontánea, digamos, contra el gobierno porque en ese momento se venía sufriendo mucho el ajuste y fue un pico muy grande cuando el gobierno declaró el estado de sitio. Por eso la gente salió a la calle, no solo los trabajadores sino también la clase media. Bueno, fueron cuatro o cinco días de mucha evolución, de mucha lucha. El mes de diciembre de 2001 pasó a la historia tras las protestas de cientos de miles de argentinos contra la política económica del gobierno de Fernando de la Rúa, que acabaron con la muerte de 39 personas en todo el país, lo que provocó la dimisión del entonces presidente, hecho que no acabó con la crisis política y llevó a una situación de acefalia presidencial.